La Persistencia y la Perseverancia Hoy quiero hablar sobre la persistencia y la perseverancia. Escúcheme bien hermano, hoy vamos a hablar de eso en la vida cristiana, pero también aplicable a cualquier área de tu vida. La persistencia y la perseverancia parecen lo mismo, pero no lo son. Escúcheme bien, ¿cuál es la diferencia? La persistencia es insistir sobre un punto, sobre algo. La perseverancia es aguantar con el tiempo. Yo puedo tener persistencia o insistencia, pero no perseverancia. Un vendedor que tiene que venderle a un cliente sí o sí, persiste durante toda la mañana en la venta, pero no persevera con el tiempo. Y le pregunto a su jefe, ¿insististe? Sí, jefe, insistí toda la mañana. ¿Hace cuánto? Hace tres semanas. ¿Y hiciste más? No, no. O sea, fue insistente durante un corto tiempo, no fue perseverante. Me explico, ¿verdad? Y hay gente que es perseverante, pero no insistente. Alguien que busca trabajo, por ejemplo. Hace diez meses no consiguió trabajo en serio. ¿Y buscaste? Sí busqué. ¿Y cuántas veces? Dos, tres veces por ahí. ¿En diez meses, dos, tres veces? Sí, dos, tres veces. Entonces a él le faltó insistencia, persistencia. Fue perseverante, estaba hace diez meses araganeando, pero no fue insistente. ¿Entienden cómo parece lo mismo, pero no son lo mismo? Pero trabajan juntos. Si vos querés alcanzar algo en la vida, necesitas tener las dos condiciones. Tienes que ser persistente y perseverante. Porque lo que vale la pena no es de la noche a la mañana. Y caminar con Cristo no es una carrera de velocidad. Pablo lo explicaba como una carrera, pero un maratón. Un maratón tiene su tiempo. Vas a necesitar ser persistente y perseverante, paciente. Hay una parábola que me encanta, que está en Lucas 18. Vamos, Lucas 18. Lucas 18, 1 al 8. Es una parábola corta. Y dice así, para los que, Lucas, uno de los evangelios. Jesús hablaba muchísimo en parábolas. Hay muchísimas parábolas de Jesús. Él le gustaba enseñar en parábolas. Son como pequeños cuentos con una pequeña moraleja. Hace poco estuve en los Estados Unidos en una convención de editoriales y de autores que nos invitaron y nos fuimos. Ahí, inclusive, Reflexión recibió un premio. Porque Reflexión es socio también de ahí. Y ahí estuve hablando con muy buenos editorios. Y decían, el mejor escritor es el que sabe relatar las mejores historias. Y yo me di cuenta realmente que, y dentro de historias, meter las moralejas, los principios, los valores, las enseñanzas. Y ahora, estudiando para este mensaje, me di cuenta que yo dije, quiero estudiar, quiero leer de una parábola. Y empecé a ver cuántas parábolas Jesús predicó. Era impresionante. Él se pasaba predicando en parábolas. Era un gran contador de historias. Por eso es que tanto atrapaba a la gente. Y hacía eso también para enseñarle a un pueblo que muchos de ellos ni escribir ni leer sabía. Pero también tenía que atrapar a gente muy intelectual. Porque entre sus apóstoles y discípulos había gente ignorante, en serio, humanamente hablando. Y voy a dar un nombre como Pedro, por ejemplo. Pedro. Pedro era un pescador, no era un tipo muy instruido. No digo inteligente, inteligente lo era instruido. Y le tenías también a un Mateo, por ejemplo. Que era un contador, que era un administrador. Entre los apóstoles y discípulos después, estaba un Lucas, que era un médico. Hoy un médico es una persona reconocida. Imagínate en esa época otra vez. Y le tenías un Pablo, por ejemplo. Pablo. Hoy hacía un video de Pablo, el apóstol del Cristo, en una película. Era un genio. Fariseo de fariseo, dice. ¿Qué fariseo de fariseo? Él era de la casta religiosa más intelectual y más poderosa de la época. Y él era un discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era, como dicen los mexicanos también. No sé por qué le recuerdo tanto a mi amigo mexicano. El mero, mero. Entre los grandes maestros de la Torá, de la Palabra. A él se le encuadraban los grandes del Sanedrín. Ananías y Caifás cuando entraba, él se paraban. Se encuadraban. Gamaliel entraba. Y en esa época, como debería ser siempre, uno no escogía a su maestro. Un maestro escogía a su discípulo. ¿Ustedes saben eso? Yo proponía y le decía a Gamaliel, quiero que vos seas mi maestro. Quiero que vos seas mi mentor. Y Gamaliel tendría que analizarle a Adolfo, en este caso que yo le pedía, si era digno o no de tener un maestro como Gamaliel. Pablo era uno de los mejores alumnos de Gamaliel. O sea, Pablo no era cualquiera. Pablo debatía en Grecia con los grandes filósofos. Y Jesús tenía que predicar y dar un mensaje tanto como para el pueblo, como para los intelectuales. Y él le hablaba mucho en parábolas. Y miren esta parábola que esconde tantos principios, quiero leer. Seguro que todo lo que le conté antes no está en mi bosquejo. Así que fue un plus. Y dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuchen. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La paciencia tiene una directa relación con la fe. Una persona que me habla que persevera e insiste me habla una persona que tiene fe. Esta parábola no solo habla de la oración, sino también habla de perseverar, insistir constantemente. Esta mujer no solamente le pedía al juez ocasionalmente. El juez dice cuánto le insistía, porque va a venir a mí de día y de noche. O sea, era una pesada profesional. Era insistente y perseverante, al punto de doblegar el carácter de un hombre duro que ni a Dios temía y no respetaba a hombre. O sea, esta mujer sabía lo que quería. Sabía que lo que quería era grande y no podía ser laic. Tenía que ser radical. Sabía que lo que quería no iba a ser fácil. Así que iba a tener que aguantar y perseverar. Una vez leí que la mayoría de las personas abandonan donde los que tuvieron éxito empezaron a triunfar. Y eso es cierto muchas veces en la vida, inclusive de la fe. Yo, cuando leí eso y entendí que mi fe tenía que ser así, yo empecé a tomar decisiones en mi vida. Y decía, prefiero fracasar que vivir frustrado toda la vida pensando qué hubiera sido si es qué. Y tengo que insistir y perseverar, insistir y perseverar. La carrera cristiana no es fácil. A veces estamos fríos y queremos apartarnos, pero ahí es donde tenemos que estar más que nunca con Dios. Ya no por una cuestión muchas veces de pasión, sino por una cuestión ya de disciplina, una cuestión ya de hábito. El matrimonio no es fácil. Los casados ya se habrán dado cuenta. Se casaron con la persona que aman, pero no es fácil. Le amaste, te gustó todos los chiches, pero a la hora de la verdad, más de una vez pensaron, y yo estoy seguro porque hago consejería, meterle una patada voladora al churro o a la churra. Es una cuestión de perseverar también, porque son los momentos y esos momentos pasan. Una de las cosas que el diablo quiere que vos pienses es que los momentos no son momentos, son permanentes. Entonces vos vas a tomar decisiones equivocadas pensando que esa situación ya no va a cambiar. Y cuando pensás así, vas a equivocarte. Tanto los buenos momentos como los malos momentos son solo eso, momentos. Y por qué es bueno saber que son momentos, porque en los malos momentos, cuando vos sabes que tu mal momento no va a ser para siempre, no vas a desesperarte, vas a tranquilizarte, no vas a tomar decisiones estúpidas que terminen embarrando mal la cancha. Y por qué es bueno saber que los buenos momentos también son solo momentos para que no te enorgullezcas, para que te mantengas humilde, para que aproveches las oportunidades, para que disfrutes con los tuyos. ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles también. Para que vivas esos momentos con sabiduría, con generosidad. Es bueno mantener ese equilibrio. Y tenemos que entender que son momentos. La vida no es una carrera de velocidad, es de resistencia. ¿Quién aguanta más? Nadie llega primero, ni nadie llega al último. El tema es cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Yo le expliqué el viernes pasado cuando hablé de la familia. En el lecho de muerte, que yo tuve la oportunidad de estar en muchos lechos de muerte, en hospitales, en camas de casas particulares. Era yo, los pastores también, porque más o menos nos llevan para hacer la unción de los enfermos. Y yo sé, y cuando estamos ahí, literalmente hablando, estamos nosotros al lado de la cama del que está moribundo, la moribunda, y con lo poco que le queda de fuerza le hace llamar a la familia. Inclusive, nueras y yernos no le dejan entrar, pero el pastor está ahí. Y los hijos, y la esposa. Ni los médicos quieren que estén ahí en ese momento presente. Y empieza los perdón, discúlpame, llorar. Nunca escuché a nadie que haya preguntado cuánto deja de herencia. Si dónde estaba su auto estacionado. Si qué pasó de su casa de campo. Nunca escuché. Nunca escuché que nadie le haya llamado a su ejecutivo de cuentas. Nunca. Porque la vida son momentos. Y esos momentos uno quiere vivir con la gente que ama. Lastimosamente no nos damos cuenta que es un juego macabro que tiene el sistema de querer meternos en un círculo donde tenemos que correr más rápido. ¿A dónde? ¿A qué? Cuando Dios te dice, si vas a legalmente correr hacia los propósitos que yo tengo para vos y los tuyos. Tenemos que ser sabios. Un dicho popular dice que no hay cosas imposibles, solo personas impacientes. Y yo creo que es así. Muchos dicen, sí, pero ese es un versículo, o sea, un dicho muy, muy, ¿cómo se llama? Populista, muy, ¿cómo se le dice? Humanista o demagogo. Muy lindo, pero no es factible. Pero sin embargo yo, uno de mis versículos favoritos en la Biblia está Marcos 9, 23. ¿Qué dice Marcos 9, 23? Dice, empiésalo así, Jesús dijo. Ese es lindo porque sabe cuál es la fuente. Jesús dijo, cree, porque para el que cree todo le es posible. ¿Qué demagogo fue Jesús, verdad? Populista, humanista, exagerado. No, ¿verdad? Porque si exagerado entonces es mentiroso, no sé si me explico. Y él no puede ser mentiroso porque, hijo de Dios, el único mentiroso es Satanás. Pero realmente en nuestra vida diaria no todo es posible. Yo no creo que Jesús haya fallado con su declaración, yo creo que nosotros estamos fallando en algo. Algo no entendimos. Sí hay cosas imposibles, no porque no pudieron ser posibles, sino porque ya estamos atemporal. Por ejemplo, yo quiero ser arquero en la selección para Guaya Fútbol. A este ritmo, si sigo bien, en un año por ahí más o menos ya voy a estar bien. Voy a tener apenas casi 46 años. No juego hace 13 años y mi hombro se disloca cada rato. ¿Puedo ser arquero? No. Es más, no debería de ser arquero por amor a mi nación y para no hacerle pasar vergüenza a mi familia. No sé si me explico, ¿verdad? No es que sea imposible, sino que ya no es el tiempo. Ahora yo me estoy enfocando en otras cosas. ¿Entienden el punto, hermano? Nosotros tenemos que entender esas cosas. Y miren lo que dice, por ejemplo, este versículo. Y voy a decir quién es la fuente. Este versículo lo escribió, o está en el libro de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue un joven israelita, un hombre inteligentísimo, que fue preparado para ser uno de los consejeros de reyes. No del rey, de reyes. Cuando uno de los reyes del imperio más grande del mundo, que era Babilonia, se va y conquista Israel, normalmente cuando ellos hacen eso, ellos llevan las cosas más caras, más lindas, las obras de arte, la joya, el oro, todo, como botín de guerra. Pero este rey, me parece que fue Darío, porque él sirvió a cuatro reyes. Dice, no, no, yo no quiero solamente oro, joyas, obras de arte. Yo quiero también talento humano. ¿Quiénes son los mejores aquí? En todas las áreas, médicos, filósofos, yo quiero los mejores. Y vamos a llevarles, le van a secuestrar prisioneros de guerra para servirme a mí. Esos cerebros yo necesito. Por eso era el imperio más grande. Babilonia. Y entre esos más inteligentes estaba un joven llamado Daniel y sus amigos. Daniel fue llevado a ser entrenado durante mucho tiempo para entender la cultura, la ciencia, todo lo que sabía. Y cuando estuvo preparado, viene ante el rey y el rey consulta algo y sus sabios no pudieron responderle. Pero sin embargo, Daniel y sus amigos al toque le respondieron. Hasta que le puso el mote de que él era diez veces mejores que todos los sabios que existían. Ese es Daniel. No era solamente que era tan monstruo, tan genio, que cuando este rey fue derrocado por su contra, ¿verdad? El que vino, normalmente le mata a todo el mundo, ¿verdad? Para no tener rivales. Pero en este caso dice, Daniel, no, ese se queda. Su fama le precede. Ese tipo de consultores yo quiero. Bueno, se queda Daniel, zafa. Ese rey no le mata si no le tiene el consultor. Y viene otro rey. Este me mata. No. Sabe que hagan lo que quieran, pero Daniel se queda. Ese cerebro yo necesito. Y así, Daniel era una persona apreciada. Y este hombre, ¿qué dicen? Daniel 12, 13. Yo leo la NBI, pero es lo mismo lo que dice su versión. ¿Qué dice? Recomienda, aconseja. Este Daniel dice, pero tú, dice, persevera. Persevera hasta el fin y luego descansa. Que al final de los tiempos te levantarás para recibir por fin tu recompensa. Este hombre te está diciendo, el secreto para que vos recibas al final de todo tu recompensa es que perseveres, que aguantes hasta el fin. Yo creo que tenemos que escucharle a este hombre, ¿verdad? A este consejero de reyes, inspirado por el Espíritu de Dios. Y miren lo que decía este otro versículo, de otro grande, que no voy a más presentarle porque si no voy a tardar mucho. Voy a decir nomás quién es y ustedes van a saber ya su currículum. Se llama Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Está en Mateo 7.7. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Me gusta lo que dice ahí. Dice, me gusta porque habla de presente continuo. Si hay un profesor de comunicaciones me corrija. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y lo encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Habla de un presente continuo. Ahora ya sé por qué me enseñaron las conjugaciones en el colegio. Dice, conjugaciones futuro imperfecto. Pero nadie entiende, ¿verdad? Pero ahora entiendo. Es un presente continuo. Sigue buscando. Presente continuo. Sigue llamando. Sigue pidiendo. Acá no está hablando de que pide una vez y se te dará. Golpea una sola vez y se te abrirá. No. Habla de ser constantes. En la parábola habla de la constancia. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? O sea, oraste, Pío, por esa situación. Si un día o una mañana en un telegrama divino. Señor, ayúdame con mi casa. Amén. No sé por qué Dios no me responde. Clama a mí. Y yo te responderé. O sea, lo que significa la palabra clamor. Clamor no es un pedido light. Clamor es una, ¿cómo te puedo decir? Hasta diríamos, angustioso pedido por algo. Dios te desafía en tu fe. Y te desafía a ver cuánto querés de acuerdo a la insistencia y perseverancia que imprimís a lo que vos querés. Hay una historia en la Biblia que es durísima. Que no está en mi bosquejo, pero ya que vinieron ustedes, le voy a decir a usted. Es la historia de esa mujer, sirofenicia, que viene y le pide un milagro para su hija que estaba por morir. Y Jesús le mira y ella no era del pueblo de Dios. Ella no era judía. Y le voy a decir la traducción literal, no la romántica de Reina Valera 60. La literal. Y le dice, Señor, haz un milagro, por favor, por mi hija. Ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Tirada en el piso. Y Jesús le dice, disculpame, no te puedo dar. No le puedo dar la comida de los hijos a las perras. Suena fuerte, ¿verdad? La Biblia dice perrillas. ¿Conocen esa versión, verdad? ¿Conocen esa historia, verdad? Pero legalmente la traducción es perra. Hoy si hace, híjole, sabíamos lo que era un falso profeta. Yo me imagino a los apóstoles y los discípulos escandalizados. Y la mujer, ¿qué hizo? Señor, hasta esta perra como yo, puede comer de las migajas del pan que caje de la mesa de tu hijo. Yo necesito una migaja nomás. Y mi hija se sana. Y Jesús habrá hecho así y le miró a su discípulo y le dice, escucha, esta tiene humildad. No es como usted, qué pichadito. ¿Quién es lo que vos te crees para llamarme perra y te iba? Y yo, no. Ella se bancó. ¿Y sabes qué? Como vos querés, así sea. Y dice la Biblia que se fue feliz. Dios no le estaba maltratando. Dios estaba desafiando su fe. Se está dando cuenta que la fe de esa señora estaba siendo opacada por el miedo, la angustia, una respuesta mala. Entonces Dios le desafía. Jesús le desafía. Le dice, no, le voy a dar una perra lo que dé los hijos. Y ella dice, ¿sabes qué, Jesús? Hasta una perra como yo puede comer de las migajas que caen de la mesa de tus hijos. Dame lo que sea la migaja, le dijo. Te doy. Esa es la fe que quiero. Esa es la fe que necesitaba. Andá a tu hija sana. Tenemos esa insistencia con Dios. Realmente somos así de perseverantes. O nuestro orgullo dice, yo que tanto le orgullo. Yo, Adolfo Agüero, que todo lo que hice por él, tanto le insistí y no me dio, me voy pichado. No sos digno de tu milagro. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Dios nos va a desafiar constantemente. Y acá dice, escúchame bien, dice Mateo 7, 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Nos dice que puede ser. Lo hará. Pero tenemos que insistir. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la persistencia y la perseverancia? Hay muchos. Por ejemplo, la falta de fe. Es un enemigo. El no sentir que las personas allegadas nos valoren, nos agradecen el esfuerzo que hacemos. Aparte de ser orgullo, también es un enemigo de la persistencia y la perseverancia. Y creo que esta es una de las armas mortales que tiene el enemigo para hacernos abandonar. Nadie me valora. Nadie me quiere. Nadie me agradece por nada. Dejo de hacer eso. En la iglesia nadie lo me llama. ¿Para qué me voy a amar? Ir aceptándome con grego. No es porque vení por Dios y por vos. En mi casa son así. En mi trabajo son así. Y ahí abandonamos. Ahí estaba un hachazo humano más que el árbol caiga. Pero ahí agarraste, guardaste tu hacha y te fuiste. Era cuestión de que un niño de cinco años se recueste por el árbol y caiga nomás. Pero ahí fuiste, orgulloso. Creíste lo que te dijo Satanás, no fue Dios. Y abandonaste. Y el milagro no ocurrió. Y quiero que sepas esto muy claramente. Sos lo que Dios dice que sos. Una obra maravillosa creada a su imagen y semejanza. Como dice justamente en Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ah, entonces Dios tiene dos ojos, una boca. No. Cuando habla Génesis ahí, habla de su esencia. No, habla de algo físico. Esto es un cuerpo humano. Él es espíritu. Habla de su esencia. Y ¿saben qué, mi querido? Yo aprendí a hablarlo en la palabra de Dios. Dios no abandona nunca. Dios insiste y persevera. Ay, ¿cómo vos sabés, Pastor? Porque vos estás sentado aquí hoy. Fue perseverante e insistente contigo. Cualquiera, es más, más de uno ya habrá tirado la toalla. Pero Dios insistió. Y cuando se cansó, uno mandó otro a tu mecánico. Cuando cansó otro, le mandó a tu profesor otro un programa de radio. Pero te insistió, te insistió, te insistió, te insistió. Y aquí estamos. Pienso y medito en eso constantemente. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Yo estaré con usted hasta el fin, dice. Su amor hacia nosotros es persistente, insistente, perseverante. ¿Cuántas veces le fallamos? Y Él sigue perdonándonos y amándonos. Sigue dándonos oportunidades a pesar de que la desperdiciamos mil veces. Miren lo que dice en Romanos 8.30 y 8.39. Vamos a Romanos 8.30 y 8.39. Las cosas que valen la pena, hermanos, no se construyen de la noche a la mañana. Las cosas que valen la pena requieren que haya un ejercicio de imprimir insistencia y perseverancia. Cualquier cosa. Una buena carrera universitaria no baja de cuatro, cinco, seis años después que pasantilla, después que esto, que aquello. Ahora, si quieres un oficio nomás, hay dos, tres meses. Solo los sábados a la mañana. No desmerito eso. Pero otra cosa es ser de otro calibre. No sé si me explico. Construir una familia no se hace en la noche a la mañana. Conocerle a la persona que se enamore de vos. Eso lo llama un milagro. No sé si me explico. A los varones le hablan. Cortejarle. Andar de novio. Que te acepte casarte. Se casan. Todavía no son familias, son matrimonios. Todavía no hay hijos ahí. Después viene el primero, el segundo, el tercer hijo. Yo, por ejemplo, tengo familia hoy. Porque yo le conocí a Laura. Me puse de novio. Nos casamos. Dos años después del matrimonio viene Mateo. Después viene Andrés. Después viene Leonor. Hoy Mateo tiene once, Andrés ocho, Leonor cinco. Hoy ya soy una familia. Quince años. Dieciséis ya casi. Que le conozco a tener una familia. ¿Y saben qué? Todavía no empezó. Porque mi hijo todavía no entró en la edad del pavo. No sé si me explico, ¿verdad? Saben ya los padres que ya pasaron por esa etapa lo que le dio. Pero vamos a ser familia toda la vida. Y después, cuando cregan, ¿qué van a crecer? Abuelos. Eso sigue siendo una familia. O sea, construir una familia toma años. Un touch and go, como dicen los jóvenes. Una salida de noche. Toma minutos. Horas. Pero ahí no se construye nada. Es un placer momentáneo. Ahí no hay historia. Ahí no hay empatía. Ahí no hay nada. Una familia. Hay mucho sacrificio. Hay mucho esfuerzo. Hay mucha renuncia. Pero vale la pena. ¿Te imaginas tu vida, los que son padres? Sus vidas sin sus hijos. Pero no te salió como querías. ¿Vos querías un Messi, por lo menos, o un, no sé, Da Vinci, ¿verdad? O algo más sencillo. El homús, algo así. ¿No te salió así? Y yo les digo a la gente, vos pensaste en ponerle una adopción, por ejemplo, ya que no te salió así. Bueno, pues tiene 14 años, ya no sé más si le voy a poder entregar una adopción, no le va a querer. Nunca pensaste en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu hijo. Porque le amás. Le querés sin tarea de vez en cuando, pero le amás. Porque estás construyendo algo en él. Porque hay un compromiso. Porque no tenés problema de aguantar lo que tengas que aguantar por amor a aquel que tantos amás. Pero la vida cristiana, ¿cómo es? No olvidamos rápido de Dios. Dejamos de congregarnos, no venimos más, no oramos tanto. Pero, sin embargo, le decimos a Dios, te he amado más que todas las cosas. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mentira. Debería ser así, pero no es. Si no va mal, le dejamos a Dios, porque no fue mal. Si no va bien, le dejamos a Dios, porque estamos demasiado bien. Pero, sin embargo, Dios sigue perseverando e insistiendo en nosotros. Miren lo que dice Romano 8, 38 y 39. Dice así el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros tampoco deberíamos abandonar a Dios, ni sus propósitos para con nuestras vidas. No lo niego, muchas veces, muchas oportunidades, también quise tirar la toalla en mi vida cristiana. No negarla a Dios, pero sí dejar de hacer muchas cosas. Porque uno cansa, está cansado. Pero ahí está Dios, que agarra y vos, el famoso boxador, que mira al rincón para ver si tu entrenador tira la toalla y Dios está así con la toalla y te dice así, yo no voy a tirar. Espero que uno abandone. Jesús mismo enseñó sobre la perseverancia y a no abandonar nunca. En Mateo 24, 13, anote nomás, dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. La Biblia nos muestra como muchos héroes y heroínas de la fe perseveraron pacientemente y lograron conquistar, vencer y alcanzar todos sus propósitos. Con miles de errores, posiblemente errores más grandes que los que vos tenés. Tenemos por ejemplo a Noé, que perseveró incluso siendo criticado, burlado, humillado y despreciado, luchando por construir el arca. Pero al construir el arca, salvó a su familia y a una humanidad. Imagínense la posición de Noé. Noé era un loco en serio. Dios le dice, le tomó 120 años construir el arca. ¿Ustedes saben eso? Dios le dice, va a llover. Y Noé le dice, ¿y qué es eso? Porque nunca llovió antes en la tierra. ¿Ustedes saben eso? O sea, se inauguró con el diluvio. Bien inaugurado el diluvio en la tierra. Antes, dice que lo que regaba el pasto era el rocío de la madrugada, que hasta hoy existe, que vemos, ¿verdad? Está nuestro pasto húmedo sin haber llovido. Pero no llovió nunca. O sea, él tenía que construir algo que nunca antes se construyó en un lugar que no estaba cerca del mar para algo que nunca antes pasó. ¿Entienden el punto, verdad? Construir algo que nunca antes se construyó en un lugar donde no tiene por qué construirse eso para algo que nadie entendía que era porque nunca antes pasó. Y bueno, le voy a dedicar a este proyecto dos años en mi vida. No, 120 le dedico. Se burlaban, se reían, todo al final. ¿Qué te pidió Dios que construya? Que nunca antes se construyó en tu familia. En un momento donde no es el momento de hacerlo. Pero sabes que fue Dios que te dijo que hagas. Y no lo estás haciendo. Ese fue Noé. O Josué, siervo fiel y compañero de Moisés. Fue designado por Dios mismo como sucesor de Moisés. Y a través de la perseverancia animó al pueblo para destruir a su enemigo y conquistar la tierra prometida. ¿Cómo vamos a destruirla a ellos? Son gigantes. Claro que sí, Dios está con nosotros. Por para las mujeres. Ruth, una mujer paciente frente a vos, mantuvo intacta su reputación hasta ser redimida y adoptada como esposa suya. Y como si todo esto fuera poco, Dios premió su noble perseverancia y su nombre se incluyó en la genealogía de Jesucristo. Ruth está dentro del árbol genealógico del Salvador del mundo. Jesús nos enseña algo importantísimo sobre la paciencia. Está en el libro de Lucas 8.15 y un poquito más abajo de la parábola. Dice así. Más, lo que cae en buena tierra son los que al oír la palabra con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los frutos no son instantáneos. Los frutos no son instantáneos. Toda fruta que vos plantes toma meses, años en que vos puedas consumir. Nosotros los descendientes a la vez tenemos una fruta que nos gusta mucho que se llama dáctil. No sé si conocen el dulce del dáctil. El dulce del dáctil es riquísimo, riquísimo. Pero tiene una peculiaridad. El dulce del dáctil o el dáctil, la fruta del dáctil, florece cada 40 a 70 años. O sea, el que planta hoy, planta para su nieto, ni siquiera para su hijo. Los que tienen plantaciones dáctiles en Medio Oriente son normalmente de dos, tres, cuatro, cientos años de generaciones. Lógicamente no, es una fruta barata. Imagínense que yo estoy plantando hoy para algo que yo nunca voy a ver. Entonces, como eso va a pasar, no voy a plantar hoy. Pero gracias a Dios, mi tatarabuelo no pensó así y hoy yo estoy cosechando lo que él plantó. Nosotros muchas veces hemos plantado algo en nuestras vidas que nunca vamos a ver. Pero ¿saben qué? Qué agradecidos van a estar nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Por lo que hoy no animamos a plantar con fe. Vale la pena. Y hay cosas que vas a ver vos también. Y dice acá, dan frutos con perseverancia. Los buenos frutos toman su tiempo en madurar. Así que llevan consigo perseverancia y paciencia para verlos y obtenerlos. ¿Podría dar más ejemplos? Claro que sí. Sobre lo que la Biblia nos cuenta acerca de esto. Pero creo que ya es suficiente para llegar a la conclusión final. Y escuchen bien, para ir terminando. Le dije que iba a terminar tiempo. Como hijos de Dios, hijas de Dios, no podemos abandonar. No somos lo que abandonamos. Primero que nada nuestra fe y después todo aquello que Dios pone en nuestras manos para hacerlo. Hay gente que persevera en la fe, pero no en los propósitos de Dios en su vida. Y viven en la tierra con una salvación por gracia. Van a estar en el cielo, pero viven una vida sin propósito. Sin sentido. Siendo que Dios ya le dio todo. Eso no puede ser. Nosotros deberíamos ser la gente con mayor propósito en la tierra. Porque nuestro propósito no solamente se puede vivir aquí, sino que tiene eco en la eternidad. Tiene peso allá. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás buscando? ¿Estás perseverando? ¿Estás luchando? ¿Estás insistiendo? ¿Te caíste? ¿Te levantaste ya? No, pero 10 veces me caí. ¿Te levantaste 11 entonces? Romanos 12, 12. Y con este versículo termino oficialmente y voy a orar por ustedes. Dice así, el apóstol Pablo escribe. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Repito. Hermanos, Dios nos llama a ser gente persistente y perseverante. Primero en su llamado y luego en todo aquello que Dios puso en nuestro corazón para que lo hagamos. Satanás va a usar el temor, la incertidumbre. Satanás va a usar muchas armas para quitarte del camino, del que persevera, del que insiste. No le dejes. Escuchaste mensaje mil veces. No es de Dios que abandones. De Dios es que perseveres. En lo bueno, no en lo malo. No sé, agüiro. Pedirle a Dios sabiduría también. Ay, Dios me dice que perseveres. Yo voy a seguir insistiendo con eso que yo sé que por dentro no está bien. No, ese es maña. Orale a Dios. Dios te va a guiar. Hay veces que es bueno desistir en lo que Dios nunca te llamó a hacer. Yo, por ejemplo, estudié un año guitarra porque yo le veía a todos los músicos cantar y las hermanas así estaban. Ah, ah, ah. A ver, ahí yo estaba soltero. Entonces dije, ah, tengo que ser guitarrista o algo así. Estudié un año guitarra, ni una nota quité en un año. Me fui a rendir así, me quedé así en Opsay. No sé, tuve un bloqueo. Me paré así, profesor, muchas gracias por todo. Después no tocaste nada, ¿sí? No es lo mío. Gracias, nunca más intenté tocar guitarra. Dejé de insistir en algo que no era mío. Entonces, ¿qué hizo Dios en regalo? Me dio a Laura. Que ella canta y toca guitarra. Entonces yo me siento acá y le disfruto a los muchachos que toman guitarra. Y yo que ella me llamó, no sé, Dios me llamó a predicar, a escribir. No soy músico. Gracias a Dios que no insistí más en eso. Me di cuenta y me enfoqué en otra cosa. Y ahí perseveré. No sé qué Dios te llamó a hacer. Pero yo sí estoy seguro que hay algo que sí te llamó a hacer. Persevera. Persevera. Pero no pretendas perseverar en algo que para Dios es colateral y dejar de perseverar que para lo que Dios es principal. ¿Qué es lo principal? En tu comunión con Él. Persevera. 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 Gracias.